El Servicio Meteorológico Nacional le informa, la onda tropical número 42 se localizará sobre Oaxaca y Veracruz, interaccionará con el aire frío asociado al sistema frontal número 6 y con un canal de baja presión frente a las costas de Quintana Roo, generando una amplia zona de fuerte inestabilidad, con nublados densos y potencial de lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Oaxaca, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Yucatán, en tanto que el frente frío número 6 provocará la presencia de nublados con potencial de lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, así como lluvias de menor intensidad en Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala. Su masa de aire frío favorecerá un descenso en las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República, además de la península de Yucatán, así como vientos de componente norte y noreste con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora en el Golfo e Istmo de Tehuantepec. Finalmente, la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionará el desarrollo de nublados vespertinos con lluvias en el noroeste, norte, occidente y centro de México. ¡Gracias! 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 Conagua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!